¡Suscríbete al canal! O lo mismo que son las ideas de proyectos de investigación que se están desarrollando por cada uno de ustedes. La invitación es que para este cierre de este periodo afiancemos ese trabajo que se ha venido realizando dentro del desarrollo de proyectos integradores para poder entregarlo satisfactoriamente al 30 de este mes que debería entregarse y debería ser sustentado para quienes lo van a sustentar. Entonces no queda más que decirles que cualquier duda en plataforma con mucho gusto a través de la mensajería estaré muy pendiente para poder solucionar y dar gestión a todas esas inquietudes que no permiten terminar y estructurar sus proyectos de la mejor manera para poderlos entregar al final del periodo. Entonces recuerden que iniciamos con una idea, esa idea la fuimos estructurando generando unos objetivos, generando unos objetivos generales, objetivos específicos y desarrollando a través del marco teórico y de ciertas investigaciones de la mejor manera el proyecto que inicialmente era solo una idea y hoy en día ya podemos contar con un proyecto de investigación o con unas propuestas o unos planes de negocios estructurados. Entonces de esta manera dejo abierta toda la posibilidad de que se comuniquen para poder terminar esta semana esos proyectos que ustedes están trabajando y que deben ser entregados en su totalidad bajo las normas establecidas y con todos los entregables que se requieren de acuerdo a las directrices de la institución y de acuerdo a los estándares de la Fundación de Educación Superior San José. Entonces a trabajar duro en los proyectos y quedo atento para cualquier inquietud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.